ah ah el 4k yo le quiero dar el 4k yo le quiero dar el 4k yo le quiero dar el 4k estoy cobrando por el party más de 70k tiene que beberte mamito de chinaca si tu mujer se pasa conmigo la vamos a ca por el cielo por la mujer y por la boca en la cara se quedaron los tipos de mujer los chinos